Lo conocí allá, y casualmente yo jugaba por el equipo de la hacienda donde yo nací, que es el Deportivo Santa Bárbara, y justo me tocaba jugar contra el equipo que lleva el nombre de Lolo Fernández, ahí en Hualcará, y casualmente seguro que le habrían dicho que me habían visto jugar, entonces él fue, y da la mala suerte que ese partido me expulsaron, ya no jugué todo el partido, pero ya parece que de ahí hubo un contacto, cuando ya llegué a Universitario de Deportes, yo conversaba mucho con él, con mi paisano Lolo Fernández, a veces conversaba con Lolin, con don Arturo, que también estuvo dirigiendo un tiempo, entonces conocí a toda la familia Fernández, Lolo me hablaba mucho qué es lo que tenía que hacer, hasta en los tiros libres cómo tenía que hacerlo, y que ahí tenía que matar a uno primero, dice, y justo el consejo que me había dado salió de un partido, un clásico todavía contra Alianza, y él me decía que los tiros libres, primero es que darle a uno en la barrera, entonces si le cae a uno, y por si acaso de repente hay otro tiro libre, tiene que darle a él mismo, porque es la misma barrera que tiene que formarse, Yo siempre he dicho que quedó siendo mi segunda casa, lógicamente la casa donde estoy con mi familia, y la U, porque ahí he estado alrededor de 10 años, hemos pasado una época muy bonita ahí, por eso que cuando voy a Universitario a veces me emociono, y eso pues es lo más grande para mí, felicitar a todos los amigos, la barra, todos los que son universitarios, y espero que se celebre lo mejor. Bueno, en algo coinciden todos, sobre todo Néstor Chumpitás, con...